Menos botones, hoy en la asamblea se aprobó por insistencia las reformas a la ley de la UPSA después que fue vetada varias veces por el Ejecutivo. Así que vamos a ver qué ocurrió por acá. Hola, hola, Rocha, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está la gente? Pero no, Menchon. Bueno, bien, 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 mucha agua solamente. Está aquí en la Asamblea Nacional, están discutiendo ya en tercer debate, las modificaciones a la ley de la UPSA. Hay que regresar a esa facultad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y hay un sentir de muchos diputados del Parlamento de que se deben renegociar algunos tratados de libre comercio de otros países para con nosotros. Es verdad. Y que la UPSA juegue el rol para la cual fue creada y que para poder lograr eso hay que hacer estas modificaciones a la ley de la UPSA. Definitivo. ¿Qué esperamos con estas modificaciones que le estamos haciendo a la UPSA? Con estas modificaciones se le está dando una oportunidad a un representante de la Unión Panameña de Productores para que esté presente en las decisiones que se vayan a tomar en cuanto a la revisión de los productos que no sean inocuos en forma sanitaria y fitosanitaria, que no lo está haciendo en este instante la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos. Definitivamente quieres que muera. Fue creada con esa intención. Pero lo que está haciendo es darle oportunidad a las importaciones masivas que han producido un daño terrible a todo nuestro sector productivo. ¿Qué va? Este gobierno no trabaja para el pueblo. Entonces para que los productores no se meten quejando que a UPSA los tiene golpeados que por la culpa de a UPSA es que ellos están destruidos, que las importaciones, que las importaciones y las importaciones. Bueno, mira, los productores primero que todo hay que nuevamente renegociar algunos tratados libres de comercios, pero también hay que fortalecer los préstamos que sean más enuflexos, sistemas financieros. ¿Más qué? Enuflexos. ¿Producción? Más blando, más bajo, para que el productor nacional pueda ir a la banca, no solamente la banca del Estado, sino la banca privada, asociados, pecuarios, agrícolas, en función de eso y tener la oportunidad de mejorar técnicamente, inclusive científicamente, a lo cual ellos se dediquen. ¡Excelente! Esperamos que con esto ya los productores no se meten tirando a la calle, no meten cocinando en medio de las protestas, no meten tirando el arroz, no se esté perdiendo tanta plata y que no haya tantos problemas con que pidan que se elimine a UPSA. Y que se demuestre que muchos de los productos que estamos trayendo están perjudicando de los panameños que vienen a perjudicar nuestro reino animal y vegetal. Óyeme, ¿usted cree que esta vez sí nos la apruebe el presidente? Eso no, eso no, eso no, eso no. Bueno, ya insistencia, ya está aprobado. Entonces ya le toca. Eso es ley de la república. Así que lo importante es que sea reglamentada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.